Este informe se podría llamar Comadres Así. A ver. Se sabe que llegado el caso, la mayoría de las madres se muestran decididas a pelear como leonas para proteger a su cachorro de cualquier peligro, por más crecidito que esté. Pero, ante el aluvión de críticas que recibió la selección tras su penosa caída en la final de la Copa América, la aguerrida progenitora del cun Agüero publicó una carta en las redes sociales apoyando fervorosamente a los jugadores argentinos. Y lo cierto es que más allá de sus nobles intenciones, sus sentidas palabras fueron tomadas para la chacota en la caja boba, Doña. Una madre y un protagonista. La mamá de Agüero salió a defender a los jugadores de la selección. Muere por la cámara. Impensada defensora del plantel argentino, de las megaestrellas del fútbol argentino que fracasaron en el intento de ganar la Copa América el sábado pasado. ¡Mala ola! ¡Mala ola! Que fracasaron en el intento de ganar la Copa América. La mamá del cun Agüero, Adriana, escribió en una red social que se llama Instagram. No entiendo, ¿qué significan? Yo no sé. Escribió un texto un poco, un tanto breve, explicando, te digo los detalles más salientes de la conversación, Chichi. Sí, no entiendo para qué ponemos mucho que no se lee nada. A ver si lo pueden abrir y lo leemos. Ustedes no entiendo para qué ponemos mucho que no se lee nada. A ver si lo pueden abrir y lo leemos. Ustedes son los mejores en lo que hacen. Entonces su jefe les dice que en sus vacaciones tienen que ir a trabajar. ¡No! ¿Lo harían? Los jugadores de la selección lo hacen. Muy buena gente. Dice Adriana Agüero como diciendo... No, no, no. Aborrate lo que diga la mamá del cun Agüero. ¡Ojito, eh! Segunda frase polémica. Otro cuestionamiento es que son millonarios. ¿Ve que no hay madre judía solamente? Vamos a repetirla. ¿Ve que no hay madre judía solamente? Así que a todos mis hermanos judíos, haza mea. Otro cuestionamiento es que son millonarios. Y ahí dice una mala palabra. La c*** de tu madre. La c*** de tu madre. ¿A quién no le gustaría ser millonario? Se pregunta la mamá del cun Agüero. Si no es el problema que tengan plata. El problema es que no juegan. ¡Dale Mauro Díaz! ¡Dale p***o! ¿Qué tenés pepepear? ¡Toxi p***o de la pierna! Messi tiene 500 millones de euros, pero cuando entraba Pep Guardiola a la cancha, Messi decía ¡Sí, señor! ¿Ok? Bueno. ¿Y entonces a Martino no le dan bolo? Eso se llama... Todos los jugadores darían la mitad de su fortuna por un título. ¿Qué? ¿Es que? Vamos a poner que tienen 70 millones de euros, 35 millones de euros y lo darían por una copa. Que vaya con la p***a. Está bien, Alfonso. Sí, dale. Ahora le vamos a dar bola a la vieja del cun Agüero. Se irrita. Se le soltó la cadena. Se suelta la cadena. Lo que dice la mamá del cun Agüero. Yo lo entiendo. Lo debe llamar a su hijo, pero cortémosla. Si ahora la referencia de la selección es la mamá del cun Agüero. Por favor, seamos serios. Que hablen ellos con la prensa, ¿no? Por eso, no saludan a la gente. No le dan bola. Están todo el tiempo con cara de traste. Bajan del micro y no saludan a los hinchas. Chicos, tienen mala uva. De esta manera, con su innecesario gesto lleno de buenas intenciones, la mamá del cun se sumó a la lista de valientes mujeres que dejándose llevar por los designios de su poderoso instinto materno, terminaron despertando un inevitable sentimiento de vergüenza ajena ante los ojos de propios y extraños. Puesto número 4. La madre de la mujer de Al Pacino. Dentro de 20 años, supieras que tu hija está de novia con un señor que es mayor que su papá. Ese viejo perrotudo. Seguido. Tu macho. Tu macho por mí, ¿no? Aparte, uno que cree de los grandes. Gran error. Error. De un gracio. Error. Error. ¿Te gusta esta oficina? Es muy cool. Muy pro. ¿Cómo piensa en sexo, droga y rock and roll? Rock and roll. Mi bebé no puede involucrarse en eso. Claro. ¿Qué hago? Le pego un martillazo. Puesto número 3. La indignada mamá de Matías de Federico. ¿Por qué no la querés? ¿Cuál es el problema? Porque no la quiero, no la quiero. No la quiero porque para mí influyó mucho en la carrera de vida. No la quiero. No la quiero, no me deja ver a mis nietas, no la quiero. Corta la bocha. ¿Ella se empastillaba? Sí. ¿Se empastillaba? Porque Matías la dejaba. Porque Matías la dejaba. No la quería ver más, ella se empastillaba. Puesto número 2. Marta Ford. Toda una estrella. ¿Qué pasa es que alguien me comentó que vos sentís que sos la segunda Evita? ¿Es verdad? Qué linda que sos. Mirá, sí, es cierto. Yo digo que soy la segunda. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque yo salgo a la calle y todo el mundo que me ve... Marta, Marta, una foto. Marta, 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 por favor, una foto. Soy reconocida tanto como era reconocida Evita cuando salía a la calle. En general, ¿cuál era la primera? ¿Cuál es? La madre de Burlando, ¿será? La mamá de Pipino Cuevas, el paraguayo. En general, el perfil suele ser morocha y de ceja bien depiladita. El pelo de la suegra de Alpachino, el natural no lo conocemos. Bonita señora, pero... Hermosa. Me encantan todas las madres. O sea, que vos de suegra vas a ser... Mi mamá, sumá todas estas, multiplicálas por 10 y esa es mi mamá. ¡Ooooh! ¿Qué es de él? La madre de Disco. Guardiola un día lo sacó a Messi y dijo no lo saco nunca más. Y a cada técnico que tiene Messi le dice no se te ocurra sacarlo. Tomá, chiche, espalado.